¡Hola que tal amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Vámonos rápidamente con el rey que todos están preguntando cómo se hace, cómo se hace. No está tan difícil, la verdad no está tan difícil. Si tienen un jugador en particular que no es sano ni tampoco es Nita Fest. Entonces vamos a ver rápidamente. Uno diría es Orimachi, ¿no? Es Orimachi obviamente, el verde. No, realmente no. Es Misugi, el rojo. Es Misugi, el rojo. No, tampoco. También se dan cuenta, yo normalmente cuando hago los videos veo S30. Y automáticamente pienso en A50, B60, C40 o B50, C20, lo que sea, ¿no? Pero es A50. En este caso es A80. Tengan en cuenta eso. Es A80, entonces vamos a estar utilizando este equipo. Ese Santana que nos ha estado ayudando bastante para hacer los partidos con terreno llanero. Entonces, el detalle aquí es que me dicen, no, es que no tiene la volea de este muchacho. Bueno, hay que ponérsela. No me acuerdo de dónde se saca esa volea. Creo que es de un Santana de cofre, no estoy seguro. Pero por ahí búsquenla, la deben de tener. Si no la tienen, pues espero que tengan la S. Si no tienen la S, pues ya van a tener que buscar a otra opción, carambas. Otras opciones podrían ser este Jun Misugi, pero realmente no lo recomendaría. Y este Sorimachi. Que la verdad, le di balones, no lo hagan, no lo hagan. Se lo recomiendo. De entre como 20 partidos, 30 partidos que me aventé con el Sorimachi, solamente metí un gol. Creo que fue de suerte, entonces no lo recomiendo. Recomiendo más este Santana. Y si quieren traer este Santana, pues hay tres jugadores que deben de traer 100%. Este muchacho que le da el 100% de escudo. Todos lo deben de tener, sin lugar a dudas. Si son nuevos, aún así lo deben de tener. Este, Furukawa. Que realmente nada más necesitan a alguien que mande balones bajos. No necesitan que sea Furukawa. Necesitan a alguien que mande balones bajos. Yo lo traigo nada más para garantizar de que sea un balón bajo. Porque mi suerte siempre es de que, aunque tenga el 80% de oportunidad de recibir balón alto. Recibe balón bajo, ¿no? Entonces activa el otro 20%. Entonces para no dejar eso al azar, voy a traerme este Furukawa. Y pues, esta es la combinación. El resto del equipo puede ser el equipo que ustedes quieran. Y, este, no necesitan traer el Golden 23 forzosamente. Obviamente se traen a San o a Shunita Fest. Ya lo armaron sin ningún problema. Pero no es necesario traer este equipo. Esto nada más lo traigo por el bond. 19% de bond nada más. Entonces, yo sé que ustedes tienen mejores equipos. Entonces, se los pueden traer, carambas. Con mejor bond. Recomiendo mucho también ampliamente traer esta formación de cuatro medios ofensivos. Ahorita van a ver por qué. En lo que entramos al partido. El terreno llanero ocupa como que un medio círculo del campo. Entonces, las laterales quedan completamente libres. Entonces, es por ahí por donde vamos a estar mandando los pases. Afortunadamente, Furukawa es este... Golden 23. Entonces, y también daban los pases. Aquí es lo que les digo. Bueno, ya. Ya le toca sin creer. Este, lo que les digo. Estas laterales es por donde va a entrar este Furukawa. Y va a intentar mandar el... 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 Este... El pase final, ¿no? Entonces, vamos aquí con Miguelito. Y queremos enfrentar a este Santana. Contra este Takeshi Sawada. Bueno, queríamos perder el enfrentamiento aquí con Takeshi. Pero bueno. Eh, no podemos hacer nada aquí. Probablemente, esto es parte del plan también, de hecho. Perder los enfrentamientos. Quieren perderlos. Quieren obtener un fútbol extremo lo más pronto que se pueda. Entonces, perder enfrentamientos es bastante bien. No hay problema. También pueden dejar que se meta en gol. Pueden dejarse meter gol. Pero eso lo recomendaría hasta... Después de que hayan metido en gol al menos. La verdad. Aquí, este... No pasa nada que le tire. No me va a meter gol. Podría dejar que me meta gol, la verdad. Podría dejarlo. De hecho, no me molestaría que me metiera gol, la verdad. Pero bueno. No vamos a hacerlo. Por ahora. Si no tengo gol, está genial. Si no me mete, también. No pasa nada. Y... Vamos directamente... Espero que... Que mande el pase de este lado, este... Espadas, ¿eh? Con Furukawa. No sé qué haya pasado. No, la verdad. Se cerró el fuego de la nada. Entonces, vamos a intentarlo de nuevo. El fuego afortunadamente se cerró. O no sé si afortunado o desafortunadamente. Pero, este... Vamos a de nuevo intentar mandar el pase a Carlito Santana. Para que pierda el primer enfrentamiento y se active el 15% del indomable. Caramba. Vamos a ver si Miguelito puede lograr eso en esta ocasión. Vamos a ver... Aoi Shino con el balón. Aunque pase a Hyuga ya. Genial. Aquí Santana. Tenemos que perder, como les dije. Es de 5% de Miguelito, ¿eh? Veanlo. Ve. Queremos perder aquí el balón. Venga. Muy bien. Si empatan, no cuenta como perder el balón, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Perfecto. Nos vamos a enfrentar contra 3. Queremos que nos pase, como les dije hace rato. Queremos que nos pase. Aumentar nuestro fútbol extremo. Y mientras más se tarde aquí este Takeshi en avanzar. Mejor para nosotros porque Santana se puede mover más rápido, ¿no? Entonces, cuando termine esto, Santana me parece que ya se debe de poder mover. Ya debería estar corriendo para adelante el muchacho. Y aquí este Takeshi se queda sin estamina, me parece. No lo voy a detener. Le tire si quiere. Genial, muy bien. Perfecto. Porque eso todavía nos sube aún más el fútbol extremo. Vean. Y no quiero que me meta Golubito. Puedo haber utilizado el catch normal, pero solamente para amarrar bien el balón. Carambas. Ahora vámonos arriba con Furukawa, por favor. Arriba, arriba, arriba. Vientos con Furukawa. Y ahí está Santana, de hecho, ya esperando el balón. Carambas. Vamos a mandárselo de una vez. Esto es lo que les decía. Lo que podrían hacer también aquí. Digamos que tienen a un jugador que tiene casi las mismas stats. Lo que podrían hacer es irse por la lateral. Hacer el dribble aquí. Por si le tienen miedo al pase. Y listo, carambas. Yo voy con Santana de este lado inmediatamente. Ay, yo creí que me había hecho falta. Y dije, no, no me hagas falta ahorita. Y este va a ser un balón bajo, garantizado. Y además... Genial, muy bien. Uy, no se activó, no se activó el escudo de su asa, desafortunadamente. Si no, este muchacho llegaría hasta 21,950 de ti. Vamos a intentar tirar. No creo meter gol. O tal vez sí. Vamos a ver. ¡Bum! Sí, fue gol. Perfecto. Ahí lo tienen. Y ahí está el primer gol. Y después, el siguiente gol lo vamos a intentar hacer también aquí. Antes de que termine el primer tiempo, pero con fútbol extremo. Entonces, estarán pendientes. Para shimar... ¿Quién sabe qué? No, Matsuki. Venga. ¿Hay que presionar? No, no. Aquí lo presionamos. Queremos que este Santana pierda este... Un enfrentamiento. Entonces, genial, genial, genial. Que este Santana... Con que Santana se enfrente contra Hyuga. Me conformo. Y aquí perdemos el enfrentamiento. Ya nada más. No sé por qué utilicen la barrida. Puede hacer falta. Muy genial. Bueno, ya perdí el enfrentamiento aquí Santana. Era lo que queríamos. Y, este... Ya que se vaya para adelante. No hay problema. Que se vaya para adelante. Vamos a ver si Hyuga nos quiere meter gol. Ya tenemos el fútbol extremo. Entonces, vamos a intentar detener a este muchacho. Uy. No, ni modo. Vamos a intentar detenerlo. No. Está bien. No pasa nada. Los mandamos adelante todos. O sea, que vos que nos mandamos para adelante. Porque Santana no quiero que se quede aquí abajo. Muy bien. Vamos. Vamos. Esto lo deberíamos de poder detener. Uy. Sí. No, sí. No quiero actuar el fútbol extremo todavía. Así que... Vamos con esto normalito. Y queremos que Furukawa se vaya hasta el frente. Genial. Muy bien. Furukawa. Necesamos que Furukawa se vaya. Mámonos el paso a Furukawa. Eso es todo, ¿eh? La verdad, qué suerte estoy teniendo. Muy bien. No pasa nada. Aquí se va a activar el fútbol extremo. Y solamente voy a perder el tiempo hasta que Santana llegue al área. Carambas. Tenemos hasta el minuto 55. Así que... Hasta el minuto 50 más o menos, ¿no? Porque es cuando se nos acaba nuestro fútbol extremo. Pero bien, tenemos toda la zona libre ya. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y listo. Santana, 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 Santana. ¿Dónde está Santana? Ya casi se mete. Vamos con el Drill de nuevo. No pasa nada. Santana, 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 métete. Se metió a Santana. Ahí está el escudo. Es el escudo del 100%. Este muchacho no trae bloqueo. Tenemos fútbol extremo. 21.950 por 3.2. 70.240. Con crítico. Esto es 100% gol, carambas. ¡Pum! Con esto tenemos... Bueno, menos de que sea... No, es igual. Con esto tenemos el segundo gol y ya cumplimos con todo. Pero... En el segundo tiempo vamos a meter el tercer gol para... Tener los 25.000 puntos. Y... Este... No volver a jugar este evento nunca más, carambas. O bueno, sí. Para utilizar el comercial, carambas. Pueden utilizar. Si quieren meter a Jun Misugi, lo pueden meter. Si no lo quieren hacer, adelante. Pueden tener en cuenta que metimos dos goles. En el primer tiempo, debemos de meter uno. Si no lo hago ahorita, ustedes lo deberían de hacer, ¿eh? Codito en el balón. Santana, 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 Santana. ¡Uy! No se metió Santana. Venga, Margos. Kawabe. Kawabe. Santana, 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 Santana. Venga, Santana. Muy bien. Vamos a bloquear, bloquear, bloquear. Queremos que nos lleve una vez más. Queremos activar el fútbol extremo. Y no queremos robar el balón. Queremos que Santana pierda el... El balón aquí. Que pierda el enfrentamiento. Muy bien. Qué bueno que no fue empate, carambas. Un empate. Acuérdense que no... No cuenta como perder el enfrentamiento. Aquí podríamos robarle el balón, definitivamente. De hecho, creo que lo voy a hacer, ¿eh? Me parece que este... Ah, no. Sí, sí, genial. Y vamos con Furukawa arriba, carambas. Vamos con Furukawa. Y esperemos que este Santana vuelva a correr, carambas. Muy bien. Voy a hacer esto. El pase largo con este... Aoi. Y se lo voy a regresar inmediatamente a este Furukawa. ¿Por qué traes el bloqueo desde ahí? No entiendo, pero bueno. Ya se levantó Santana. Y... Ah, me lleva. No, no, medio tiempo. Pero nos podemos llevarlo, de hecho. Nos lo podemos llevar ahora que lo veo. ¿Vamos a utilizar el Drop Kick Pass? ¿Se utiliza la barrida? Me parece que sí. No, utilizó la intersección. Bueno, ni modo. Drop Kick Pass. Si tal vez se lo tuviera en ese 30, tal vez sí pasaría. El pase. Pero bueno. No pasa nada. Se activa este... Uh, se activó genial. No me gusta estar jugando de este lado, la verdad. Porque quiero que Furukawa sea el que tome el balón. Entonces... Voy a hacer esto. Ah, me lleva. No dio tiempo. Igual voy a utilizarlo. Porque, este... Quiero estar de aquel lado, la verdad. Se dan cuenta, ahorita... No he podido estar de aquel lado, entonces... Todo mi plan no ha funcionado muy bien, que digamos. Y esperemos que el rebote sea un tiro de esquina. O a lo mejor que le caiga cerca de Santana. Cayó cerca de Santana, definitivamente. Se lo debe de ser de Miguelito, me parece. Muy bien. Vamos a activar el fútbol extremo nosotros también. Para que Miguelito... También esté... Uh, genial. Lo ha hecho. Creo que ya no es necesario hacer nada. Me parece que... Santana está en la posición correcta. Podemos mandarle el pase sin ningún problema. Ah, bueno. No le tengan miedo a esa intercepción. No es por el crítico multicolor, créanme. Simplemente no son tan buenos a la línea. Hablan de interceptar, pero... Ahí lo tienen. Perfecto. Y aquí deberíamos de tener el tercer gol. Sea el crítico que sea que le salga. Aunque le salga el crítico multicolor ahorita... Deberíamos de meter gol. Ahí está. Tercer gol. Y ya tenemos absolutamente todo, señores. Perfecto. Como lo ven desde Santana, es la opción con ese tiro de dos escenarios, ¿no? De dos pasos. Ya el resto es trámite. No queremos que nos meta gol, eso sí. Porque queremos cumplir con las... Con las de... De que no nos meta gol. Entonces... ¿Se va a tirar desde ahí? Está bien. No me molesta en lo absoluto. Me mandan a bañar a este Miguelito. Y este... Espadas. Obviamente no nos vamos a arriesgar. Vamos con el Super Reflex Catch. Y esto se acaba, señores. Ahí lo tienen. Así es como se hace este evento. No está tan difícil. Si tienen al jugador correcto. Pero Santana deberían de tener muchos. Yo tengo como 4 o 5. Entonces... 3 de ruleta normal. Así de fácil, señores. Espero les haya gustado el video. Dejen su like. Comentarios. Muchas gracias a los miembros del canal. Están apareciendo allá abajo. Y pues... Si tienen dudas, déjenlas allá abajo. Los voy a estar leyendo. Por mientras, yo me despido. Hasta luego. Y... Échale gana.